Necesito que todo el mundo saque su celular y prende el flash Damas y caballeros Prende el flash Prende el flash Prende el flash Prende el flash Al mismo DJ Eple Cinco Y digan Cuatro Tres Dos Uno Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Y ahora puedo regalar ¿Qué? ¿Qué? Un pedacito a cada negría Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento a mí Y desde el principio siempre estuve aquí Nunca me avisaron cuál era el problema Pregúntate rodando por llamada Yo te saldome Y ahora meto con mi cambiar el sistema Andar con ganas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mostro Springs Pa' ti ya no hay Uh oh uh 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 No tengo miedo de vestir a Dios Yo quiero repartir mi corazón Uh oh uh 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 Ahora te digo good bye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy repartir mi corazón Vai mi corazón Maneu a mano, no tem problema Ah, não, não, e agora vai sobrar então que eu quern Un pedacito a cada meme Soy un pedacito Se eu não guardo nem dinheiro Que dirá guardar? Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Bo, bo, bo Soy un delincuenta Adictos de salir de noza de visitar la calle Buscando gatas con bolsos, anhelitos, maquillaje Me cansé de ser romántico y regalar detalles Ya me encantó ser de febrero en mi vida y ella lo sabe Y ella lo sabe Mejor pongan reggaetón porque la rumba está buena Que me den otro tequila por olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de tron y de calde, uno de bus y millón y otro de carián Que me traigan dos botellas y cuarte mujer bella Que me pongan reggaetón porque la rumba está buena Que me den otro tequila por olvidar todas las penas Que me pongan un perreo de tron y de calde, uno de bus y millón y otro de carián Que me traigan dos botellas y cuarte mujer bella Yo fui para la disco y rápido yo resolví Esa vida no era pa' de mí, mira este coqueta Porque te hacían la disqueta, si fuera me ha pasado que también coqueta A ver, cómo, 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 cómo Traigan, como, cómo, cómo Anden demasiado. ¡Suscríbete al canal! 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 Contigo me voy a dar una jartea, quiero comerme la ensalada entera, deja las penas, no te arranques las penas, que usted se ve bonita con esa diadema. Ese coligión es el que porta flema, se empató al juego en la novena, usted es la reina de la verbena, usted me llena tamaño. Baila Morena, Baila Morena Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena Dale Moreno que no sumo a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica Dale vos te la acepta la automática No soy puta hermano, dale mi lunática Dale Morena que tu bares me te corta Morena ya me puso tus signos, dale Pa' que confiarte con los atorvales Que estás buscando que Moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale Que cosa suena Ra Pa 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 You were always a piece of shit You're rubbing your dirt And everyone's curved You know how to be a No, no es de tus modales Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gusta So poco más Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? So nice to meet ya You said we should go and get a room No If you wanna turn it on You'll get a light bulb Es pues el amor If you wanna turn it on You'll get a lighter Después bailamos O Dos, dos, tres Te doy un beso y estos son mis pies Dime Dos, tres, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mi fiebre Perdó el sentido Me va bajando despacito Por el cuello está el ombligo y sabes, no tiene cura Y voy perdiendo los modales de ocasión y con vos tuve fiebre Que no descansa, y va bajando lentamente, rebalando por mi espalda Y sube a 40 grados, que recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado Dime cómo hacer pa' quitar mis penas Y mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día Pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito, tuve este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito, que solo tú tienes la receta Tú eres mi receta Ella se va conmigo, pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe, pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire, que le diga que quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Ya me digo que me quiera soñar otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le dé Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Para un silencio y te ato Te he buscado en mis sueños Deseando temerte Y no encuentro tu rostro Por más que tanto Aún quedan tus detratos De cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Y solo estar en tus brazos O desde que no estás Sería todo lo que hoy me queda por tu mierda Porque vuelva Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro día se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Que el iguacita Que el lo nuestro ya se acabó Que el lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Y nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Ay, hombre Tú me querías a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos Yo que miento No puedo decir Sufrir el amor Lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos Yo que miento No puedo decir Sufrir el amor Lo que se siente Te sacaré mi mente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura, más carripa, porque tú te ves Tatura, mamadita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, Tatura Primero a mí me lo pongo aquí, Tatura Yo te doy un meinte de ti, Tatura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Y no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, gale No sé por comer si sientes en el aire Toco en Argentina, todo el exterior, Buenos Aires Tú eres tan poderosa, vente a la losa Ve a muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Soy fero, te quito eso, ve, y estás hermosa Te arresto en mi cama y te tomo la esposa Tienes el toque, 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 toque Tatura, porque tú te ves Tatura, mamadita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, Tatura Primero a mí me lo pongo aquí, Tatura Yo te doy un meinte de ti, Tatura, Tura, Tura La mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar más y caí en las ganas de ella Tú eres tan bella, yo con una botella Me dejé enredar más y caí en las ganas de ella Maluma, baby Recoviste en un momento de debilidad Y jurándome que nunca más te iba a tocar Y todo por culpa de esa maldita cerveza Los chicos en sus labios sufren, te quiero no te besar Porque no fui capaz de mismo darle stop En el ranking de mi culo siempre fuiste el top Nos cagamos los dos solos en la relación Y los dejamos a los locos y sin protección Queda demasiado tarde, yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad, me encanta cuando te pones nes Queda demasiado tarde, yo con los tragos en la cabeza Eres mi debilidad, a que nadie te merece La mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar más y caí en las ganas de ella La mujer tan bella, yo con una botella Me dejé enredar más y caí en las ganas de ella Me diré donde acabas un poco triste Que te pusiste a deber y con un mancora y te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Cuando yo te vi, a mi se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solo, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por este mito aquí Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conoces, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no la aguanto Vámonos a la luna, vámonos ka'l Toldine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, o somos cena Oh 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 Si somos novios o somos cena Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué estás de la loca? Cuando yo te envío, te muevo de la boca Yo solo quiero verte bailando sin roca Es la misma cama, es la misma loca Vámonos pa'l año, si nadie nos está viendo Si no me conoces, nos vamos por los vientos Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no la voy Vámonos a la luna, vámonos pa'l pide Vámonos a un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos loco, no somos nada Cuatro horas, se demora, ¿qué pasó? Pobre que le llora, dijo una mujer Y luego la pasaba De repente, tú eres fuerte El teléfono izquierda, tiende la mamá Sé que no pierdas la niña Con tu florecita, me encontraron En un gran destapado Maderita, sin compasión Sin mirar, pensaba, mirar, golpear ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matara a una niña tan pequeña? Yo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matara a una niña tan pequeña? Yo tenía doce años Toda una vida por vivir Levanta, levanta Las dos manos arriba Levanta, levanta Si no soy sortida Ella se me trepó al escenario Estaba cantando y perdí la pose Cuando la vi perreando con el depo Huaca, huaca La huaca se pone loca, huaca, huaca como Pac-Man La huaca se pone loca, huaca, huaca como Pac-Man Me pidemos en tu rosé para un ver DJ tamo activo y yo quiero ver DJ tamo activo y yo quiero ver La huaca se pone loca, huaca, huaca como Pac-Man Me pidemos en tu rosé para un ver DJ tamo activo y yo quiero ver DJ tamo activo y yo quiero ver Si no loca Me manda video Me manda video Wallets Que mientras se toca Me dice que si hoy le llamo Que no puede esperar Que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video Me manda video Wallets Que mientras se toca Me dice que si hoy le llamo Que no puede esperar Que se muere por mi Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Uh, uh, uh Estoy perdido Me haces uno Es tu favor ¿Dónde están las que se hacen las mimosas con el barman Para ligar un par de tragos? Para vos, Mimosa Si no son tornudos con las palmas 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 Palmas, palmas, palmas Levanten las manos Todos los solteros Vamos que esta noche Los ponemos en pedo Manos bien arriba Toda la soltera Dale que esta noche Metemos fiesta Y palma 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 los fiesteros Palma 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 Para vos que te haces el bombarle y fumarse a escondidas de papá Pa 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 Sina la canción que está de moda a las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachoneo, se me baja en el mareo y en mi silla se para A su para Kiki, a su para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y te baja y también matan al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y te baja y también matan al bailar A la una, a las dos, a la cuan, yo y por cuan, yo y por cuan Y ahora, a mover las corazas, salturiendo todas, dale que va Arriba, rásparos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Te siguen las palmas Terre, Terre, Terre... Terre remoto pa tu cola Terre, Terre, Terre... Terre, Terre... La guacha se descontrola Activen los motores Que aquí no vinimo a hablar Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, todo el mundo bailamos Terremoto pa' tu cola, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Terremoto pa' tu cola, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Terremoto pa' tu cola Terres 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 terres, terres terres, terremoto pa tu cola Terres terres terres, terres terres, terres terres, terres la guacha se descontrola Activen los motores Que aquí no vinimo a hablar Arriba, marta, dadaz,沒有 en el mundo bailando Arriba, rumbo, make your boy Pa' que se ponga a bailar Bien despacio, píjate, 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 bien despacio La melea para abajo, para abajo, para abajo Menú, mueve ese culo, culo, culo La melea para abajo, para abajo, para abajo Menú, mueve ese culo, 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 culo ¡Vámonos, dale! Duro, 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 duro La melea para abajo, duro, duro, duro La melea para abajo, duro, duro Duro, 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 duro No se como una mata Que te pone esa venda tan loca Cuando ella me lo echó en la pepita Esa vaina a mi me subió la nota No se como una mata Que te pone esa venda tan loca Cuando ella me lo echó en la pepita Esa vaina a mi me subió la nota Nos vamos hasta abajo Bien despacio Pa' que se ponga a bailar Pa' que se ponga a bailar Pa' que se ponga a bailar Nueva chiquita Nueva chiquita Nueva chiquita Nueva chiquita Sigue, 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 sigue Rebota, rebota, rebota Pa' arriba, pa' pa', pa' ya te mueres Rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ey, rebota, 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 ese booty rebota, rebota, ey Rebota, 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 ese booty rebota, rebota Ese booty en la disco rebota, ese booty en mi cama rebota Ese booty en la playa rebota, ese booty en las redes explota Ey, ya estamos rompiendo en el party Estas enteran que hoy muevo a tuca Así que muevelo mami, si saben que es una loca Dicen que está loco que la narca se le mueve porque quiere rebota Quiere rebota, quiere rebota, dice que conmigo ya se viene Quiere que le es la lanterna y quiero frenes porque siempre quiere más Sabe que la quiero pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra pero queda atralantá Ya pasamos tantas noches que solo se lo piso hacer Si lo hace rebota Baby, tú quieres de mí, Daily, tu novio es un sheriff Según ti está ready para hacerlo rebota Baby, tú quieres de mí, Daily, tu novio es un sheriff Dicen que es una loca de ti Y ahora se lo rebota Al que le guste la cumbia gana palma Ganos palma Ganos palma Ganos palma Ganos palma Ganos palma Palma, fiesta, seguimos de joda Cumbia, viola, que esa pelotoba Palma, fiesta, seguimos de joda Cumbia, viola, que esa pelotoba Coloradita, sacate la pollerita Baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Coloradita, sacate la pollerita Balne, balne, el final del play de la botella Polona lisa, una clase de la porterisa Baila, balne, el final del play de la botella La botella como te cabe, te cabe la botella La botella, toma de cala, déjame la botella Y ahora la subiendo Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Y la cosa suena a rap Y la cosa suena a rap Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Scooby-Doo, pa-pa Pa-pa-pa 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 Scooby-Doo, pa-pa-pa 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 Perreo Tomate que, para que te envuelve y te tepe Tomate que, para que la disco revuelve Tomate que, para que te envuelve y te tepe Tomate que, para que la disco revuelve Tomate que, para que te envuelve y te tepe Tomate que, para que la disco revuelve Tómate que pómate que pómate que toma Que pómate que pómate ¡Toma, toma, toma! Ey rosa! Creepi, 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 creepi No mete cabra, Sara Mambiche Tu no mete, gaspa Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo que fue Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby Doo Pop Pop Y el boom 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 Scooby Doo Pop Pop Y el boom 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 Scooby Doo Pop Pop Scooby Doo Pop Pop Pa 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 Mira como esta la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Que locura fue enamorarme de ti No me vuelvo a enamorar no quiero sufrir más Estoy sufriendo como un niño Dime, dame este cariño que te superás En tu vida que juguete más Me rechonaste, hazme fría Hoy te vi, te vi de las manos con él Dime, quise morir, pero no llore Te vi, te vi de las manos con él Dime, quise morir, pero no llore Pero no llore al verte tan contenta cuando te abrazaba Te tragué los recuerdos de cuando yo te estaba Mi vida era perfecta cuando me estaba cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te vi de las manos con él Dime, quise morir, pero no llore Pero no llore Pero no llore Hola, ¿cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué estás? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, vete Y aunque pasa el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pasa el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te puedo olvidar Te lo juro por Dios Cuando te enseñaste a amar Te va a dar un juego en el mundo Te quiero cuando te extraño Me desespero, vuelve amigado Cuando te quiero cuando te extraño Mi amor, no te imagines cuando te amo Te quiero cuando te extraño Me desespero, vuelve amigado Cuando te quiero cuando te extraño Mi amor, no te imagines cuando te amo yo Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Porque estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Una muchachita enamorada Y tú te has quedado sola 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 Dice tu lo que marcar No me puedes olvidar Que te sientes sola 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 de amor Dice tu lo que marcaré Pocos días cumpliste con él Esa ayuda no esconde tu alma Porque nadie puede descontar El secreto que guarda la luna Que sale en tu piel El secreto que guarda la luna Que sale en tu piel Deja de llorar, deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Con tu a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amantes Quiero hacerte mía Ser tu amor Por que ya no mando más Tengo que ser tu piel A mí me guarde el otro De placer, esperas y el deseo Me quedo contener Porque ya no pasó más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer, esperas y el deseo No me puedo contener No me loco Dígame cómo suena la torre ¡Ey! ¡Eluya! 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 Deja, nunca así surgió, nunca así asadió, volverá a querer el amor Deja, nunca así surgió, nunca aquí soltó, nunca crece fuerte como el sol Gracias en mi vida, tu piso de vida, con mi alma insistida, curaste mi herida Gracias en mi vida, tu piso de vida, con mi alma insistida, curaste mi herida Deja, nunca así surgió, nunca así surgió, nunca así surgió, nunca así surgió Gracias en mi vida, tu piso de vida, con mi alma insistida, curaste mi herida Gracias en mi vida Gracias en mi vida Si me hubiera querido como yo, tu hubieras amado corazón, me estaría llorando Y querí, si tu hubieras sido, si tu me hubieras querido como yo, te quiero amor Si me hubieras dado un beso, tenías de un engaño Le diste el corazón a un hombre equivocado, pero te pagó como tú me has pagado No me alegre a fumar, pero busca tu camino, y ella me perdoné, pero también te quiero rubir Esto es para vos, esto es para vos, a mi pasión, si yo me hubieras querido Tú me engañaste, tú te burlaste, ya en tu brazo tú me enredaste Tú me guisaste, me maltrataste, al corazón ya me lo desechaste Es que no quiero niña, diga, nunca más estar contigo No quiero descubrir, pues yo no quiero tu cariño Las cosas que me dices, no las pego en un poquito Y quiero que me entiendas, ya no quiero estar contigo Chao, chao amor, que te vaya bien, y no llores, que de nada se dirá Chao amor, espera otro tren, porque el niño no tiene como ya Que he visto y tu hubieras sido, que hubieras querido como yo Que hubieras amado corazón, me estaría llorando Y que diste hubieras sido, si tú me hubieras querido como yo Te quiero amor, si me hubieras dado un beso, dejes de un engaño No has visto el corazón, a un hombre equivocado, pero te pago como tú me has pagado No me alegras tú más, pero vamos a ir a tu camino Que ella te perdona, pero también te te lo olvido Exclusivo DJ Edgar Tu me engañaste, tu me burlaste, en tus brazos tu me enredaste Tu me guisaste, me maltrataste, al corazón ya me lo desechaste Y yo es que no quiero niña niña, nunca más estar contigo No quiero descubrirlo, yo no quiero tu cariño Las cosas que me dicen, no las pego en un poquito Y quiero que me entiendas, ya no quiero estar contigo ¡Gracias!